... ¿Qué tal, qué tal, linda gente del noroeste del gran Buenos Aires? Estamos aquí nuevamente en Noticias de la Región. Todos los días una cita cotidiana de 19 a 20 y 30 horas en vivo, en vivo para todos ustedes. Y después la repetición a las 23 horas y seguramente en otros horarios durante la noche y la madrugada del día siguiente también. Por eso, como siempre, más de tres décadas nosotros recordamos siempre nuestras vías de comunicación. ¿Por qué? Porque somos el nexo entre las inquietudes de los vecinos y quienes deben darles una respuesta. Ahora sí, vamos a ir a los titulares de Noticias de la Región del Día de la Fecha. La Tierra Ciudad Santa María, distrito de San Miguel. Vecinos se sienten olvidados hace 55 años. Piden el asfaltado sobre la calle Williams al 2600. Ciberseguridad investigan a WorldCom por escanear en IRIS en este caso en San Miguel realizan una actividad en diversos puntos a personas voluntarias a cambio de monedas virtuales ¿Cómo cuidar el aire acondicionado? recarga y mantenimiento del aire acondicionado de los vehículos los valores, uy, meten miedo 65 a 95 mil pesos y también les queremos recordar que hoy tendremos, como siempre el consultorio inmobiliario a cargo de un especialista, Augusto Zunino también tendremos el asesoramiento para los jubilados a cargo de la doctora Gabriela Barrientos y también la economía de bolsillo a cargo del economista profesor Gustavo Giacomo Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar a desgranar toda la información que hemos prometido y comenzamos con la primera en Ciudad Santa María, distrito de San Miguel vecinos se sienten olvidados hace 55 años piden el asfaltado sobre la calle Williams al 2600 nosotros pudimos charlar con un vecino que nos hablaba de toda esta preocupación bien, nos encontramos precisamente ante un llamado al 11777777 de la línea directa de los vecinos que tenemos y Omar nos recibe Omar, ¿dónde nos encontramos? ¿cómo se llama esta calle? esta calle se llama Alberto Guilla, la altura es de 2632 ¿cuánto hace que vive acá? del año 69 bueno, digamos, ¿desde ese entonces la calle es de tierra? exactamente, exactamente, y todas fueron de tierra acá en este barrio pero sin embargo hay asfaltos por la zona pero no su calle pero menos la nuestra, de Primera Junta y Malvinas, se llama la calle aquella bien, cuando llueve ¿qué pasa acá? fíjese, lo que queda el agua acá en posada porque no tiene para correr ahora, digo, esto le da mucha impotencia, ¿no? pero por supuesto, si yo hubiese sido más joven y no fuera que tengo una buena familia me hubiera ido a mi pago ¿de dónde es? de Catamarca ¿usted puede hablar con el intendente? ¿le puedo contar esta situación? pero claro que yo hablo con el que sea ¿qué le dijo? ¿ah? me dijo, ya vamos a ver y pues le dije todavía que me hicimos una reunión acá en Martín Rodríguez y Nápoles ahí le dije cuando me tocó hablar que usted era un mentiroso y sigo insistiendo en mis palabras, sin malas palabras porque a mí me enseñaron a respetar a mis padres y nunca deben nada pero ahora siento lo que le debo al municipio pero ellos no sienten nada por todos mis vecinos acá ¿usted se niega a pagar los impuestos hasta que no le solucionan? el municipio desde ya y esta cloaca que tenemos, creo yo que me dijeron a mí quién le hizo hacer fue Kirchner con la señora ellos han hecho hacer, tenemos cloaca acá ¿qué dicen los demás vecinos? y lo mismo que digo yo lo mismo que digo yo están indignados, ¿no? claro, este gas que tiene esta calle y todos los vecinos de acá este gil con el gil de mi vecino fuimos a Castro Barrio cuando el ente estaba Castro Barrio y Rivadavia ¿se sienten olvidados? pero por supuesto, querido olvidado fíjese, el barrio tiene gas por mí y por mi vecino fíjese agua potable ¿cuándo? de esta calle de Alberto William a la plaza de San Miguel hay 20 cuadras no es vergonzoso si usted fiera a mi pago a donde vivo yo tienen agua potable agua de riego para las plantas que tenga uno en un minuto tienen todo cuando viene antes venía un sobrino mío y se paraba acá que había andado viajando con un camión me saludaba a mi señora y a mí hola tía hola, ¿cómo están? tío tía ¿dónde viven ustedes? me decía muy bien hay una preocupación latente ustedes saben muy bien que los tiempos van cambiando se van actualizando y en este caso la ciberseguridad están investigando a WorldCom por escanear el IRIS en San Miguel realizan esta actividad en diversos puntos y a personas voluntarias a cambio de monedas virtuales y hay una una preocupación en algunos vecinos también pero nosotros pudimos charlar con algunos que asisten a esas prácticas ahora sí bueno vamos a hablar con la gente señora buen día ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿bien? feliz, contenta ya le toca a usted ¿venís preparada? ¿sabes para qué? ¿de qué se trajo? me trajo una amiga ¿cómo se llama la amiga? allá está bueno te dijo vos vení sí me dijo ella fue la primera ¿sentís que es seguro esto? la verdad que no sé cuando me entre voy a ver y ahí digo ok o no porque todavía no hice nada tenés el poder de decidir en el momento sí ¿algún amigo ya lo realizó? ella me estaba comentando que su hermano lo realizó señora lo mismo para usted ¿cómo le va? buen día bueno buen día ¿está preparada para hacerse el escaneo de retina? sí digamos ¿lo hace por necesidad o por curiosidad? no por las dos cosas por las dos cosas ¿no? sí ¿sabe lo que le ofrece? ni idea mirá vinimos nos trajo a mi amiga y vinimos así nomás nos van a enterar un ratito vamos a enterar ya les toca a ustedes sí me contó un familiar a mí yo vine y ya me anoté ¿la sentís que es peligroso? ¿te queda alguna duda antes de hacerlo? no siento que sea peligroso un poco al principio un poco desconfiado pero después ya no ¿investigaste un poco? sí investigué un poco ahí no fue complicado investigar tanto de ahí a veces mucha gente viene por necesidad de lo que le ofrecen ¿es tu caso? sí yo necesito la plata y hace falta ¿cuánto equivale? ¿tenés idea? y ahora creo que está como dos mil tres mil muchas gracias por hablar con nosotros que tengas buen día seguimos hablando con la gente precisamente que nos da sus opiniones en esta jornada calurosa buen día caballero ¿cómo les va? ¿lo molesta dos segundos? no, todo bien ya casi te toca ¿cómo te enteraste? no, por un amigo ¿por un amigo? sí bueno, ¿sabés de qué se trata? ¿tenés miedo? ¿tenés curiosidad? no va, más o menos sí, sé de qué se trata pero no tengo miedo ¿tenés que explicarle a la gente que nos está viendo qué es lo que va a pasar cuando vos entres ahí? ¿te van a escanear la retina ahí? ¿le dijeron para qué es? es una moneda virtual ¿te ofrecen una moneda virtual acá? sí ajá bien, así compartíamos los testimonios de las personas que hoy se hacen presente aquí en este conocidísimo lugar donde, bueno intentamos hablar con personas responsables pero evidentemente no tuvimos la oportunidad lo recomendado es averiguar bien antes de venir saber bien de qué se trata y lo que estábamos viendo recién es que había personal de seguridad para impedir que haya desmanes o malos entendidos y empujones en las colas que se están aquí dando en una en una jornada calurosa y que vemos que la cola es muy, muy, muy extensa hay mucha gente y por eso también habían colocado personal de seguridad para mantener el orden en este escaneo masivo de retinas que se da en San Miguel bueno y con estas intensas jornadas de mucho calor estamos en condiciones de presentarles un informe que tiene que ver con aquellos que utilizan los vehículos y que los mismos tienen equipo de aire acondicionado ¿cómo cuidarlo? esa es la la pregunta ¿no? recarga y mantenimiento del aire de los vehículos los valores van desde los escuche muy bien 65 a 95 casi 100 mil pesos nosotros pudimos charlar con un especialista que nos explicaba acerca del tema bien nos encontramos con Eduardo en un importante local de refrigeración de automóviles evidentemente el aire acondicionado es una pieza fundamental y hay que cuidarlo ¿verdad? y la verdad que sí pero lo que sucede muchas veces es que la gente no sabe la realidad de que hay que hacerles mantenimientos entonces en cierta medida al no saberlo lo dejan por ahí mucho tiempo en el stand-by y no le hacen los mantenimientos necesarios llega el verano lo queremos usar y vienen las sorpresas ¿o no? exactamente más con el tema de los precios hoy en día una recarga de un equipo dependiendo la marca que usemos de gas vale entre 65 y 95 mil pesos ahora bien dentro de todo hay que seguir unas pautas unas reglas ¿no? para que eso dure mucho normalmente deberíamos cada dos años hacer un mantenimiento que lo que requiere es acercarte al taller lo que comprobamos cómo están las presiones del sistema y en ese caso se le sugiere al cliente el mantenimiento mantenimiento cuenta con renovar la carga en muchos casos y en otros casos ya lleva un poquito más de laburo porque hay que cambiar cada vez compresores condensadores ya se arma un presupuesto como para poder hacerlo ¿no? ahora bien me decías que hay determinadas cosas que se olvidan porque el aire acondicionado lo asocian con el verano pero en invierno hay que prenderlo un poquito en invierno requiere siempre el mantenimiento quiere decir usarlo usarlo 5, 10, 15 minutos más allá que haga frío ¿para qué? para que se mantenga en circulación el gas eso hace que el aceite vaya por las piezas y no se produzcan las pérdidas porque muchas veces los equipos se empiezan a perder por la falta de uso al contrario aparte el gas es muy corrosivo entonces mientras que se mantenga en circulación lo que va a generar es que rinda siempre un poco más el... hablemos de precios ahora ¿no? porque la gente por ahí está sufriendo un desperfecto tiene que traerlo ¿de qué precios hablamos? y hoy en día una recarga del equipo dependiendo del gas que usemos porque hay muchos casos que usamos un gas más económico porque está pasando eso vale 65 mil pesos la recarga del equipo que sería drenar todo el sistema se le hace un vacío con una máquina y se recarga nuevamente y después contamos con otro gas que es un poco más caro porque hay gas que viene de la marca donde viene cargado de fábrica que valen 95 ¿por qué? porque los precios son totalmente diferentes por ahí lo que se le sugiere a la gente algo muy fundamental filtro antipolen filtro antipolen no lo cambia nadie no lo saben la gente lo usa lo usa y eso tiene un filtro del habitáculo que tiene la mayoría de los vehículos eso genera la rotura de los compresores bien, bien, bien ¿cuánto tarda hacer un recambio? lo último y calcularle más o menos que en un 45 o 50 minutos se hace el trabajo así que en ese caso lo cotizamos de momento y podemos hacer el serving siempre y cuando la gente esté de acuerdo ¿no? es importante tener en cuenta todo lo que nos decía este especialista porque claro el aire acondicionado es importante tenerlo en el vehículo estoy hablando de un mantenimiento que si se lo hace usted evita constantemente cada dos años ir a arreglar el equipo y usted sabe muy bien que eso es mucha plata así que lo más importante de todo darle una revisación cada año vamos a ir a noticias en formato breve y en placas Moreno robaron un colectivo un incidente delictivo tuvo lugar poco después de la medianoche donde delincuentes abordaron un colectivo de la empresa La Perlita al llegar a la terminal atacaron al conductor de la línea 311 le dieron un golpe en la cabeza con la culata de un arma le robaron su teléfono y mil pesos durante el forcejeo el chofer fue arrojado a la calle sin embargo su fuga fue fallida ya que solo pudieron recorrer aproximadamente 100 metros por la calle Arricao 5966 ya que chocaron contra un árbol la causa está a cargo de la fiscalía de Moreno y del personal de la comisaría de Trujui muy bien es momento también de bueno como lo dije anteriormente de intensos calores pero la gente igual está acostumbrada a todos los fines de año y principio del año siguiente a anotar a sus niños en las colonias de vacaciones las colonias de verano en este caso nosotros visitamos unas del distrito de José C. Paz y es la perteneciente al club italiano de dicho distrito se llama Alma Acuática y pudimos charlar con un profesor que se llama Cristian Barbullo y que hace tiempo que está con esto y nos hablaba acerca de las características de dicha colonia Estamos en Alma Acuática dentro del club italiano José Paz con la colonia de verano el bullicio de los chicos es, no sé música para los hoy es que sí más ruido hay más lindo es si hay ruido los chicos están contentos eso está bueno ¿Cómo se prevé la temporada de esta colonia de verano? La verdad que es muy buena muy buena se ve que muchas familias no se han podido ir de vacaciones entonces concurrieron a estos lugares a las colonias de verano Bueno, contame el rango etario de los chicos para ser aceptados Estamos de 3 años hasta 13 pero este año los chicos que regresaban de 13 quisieron seguir viniendo así que hicimos un grupo nuevo de 14 y 15 años Bueno, eso porque lo habíamos mencionado que lo habían pedido hace años Claro, y bueno el año pasado ya empezamos y este año se consolidó un grupo de los chicos nosotros que los chicos grandes quieren estar en una colonia y dentro de un club para nosotros es el premio Qué lindo eso Bueno, contame un poquito acerca de las actividades que tienen aunque sabemos que la principal es la pileta La pileta en la pileta hacemos clases después metemos callas hacemos hasta buceos y después son semanas temáticas la semana ponerle es del reciclado concienciación de la basura cómo cuidar el medio ambiente Punto verde vimos en la entrada Exactamente somos un punto verde durante todo el año para los ladrillos de la ley del corazón así que si alguien tiene y quiere traer somos punto verde estamos todo el año con esto Bueno, contame ¿Cómo se distribuye la jornada? Digo, mediodía día completo Tenemos por la mañana tenemos por la tarde y hay chicos que vienen todo el día desde la mañana hasta la tarde arrancamos de las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde Importante ¿Cuándo finaliza esto? Aunque es un poco triste porque quieren que siga todo el año Queremos decir todo el año pero bueno hasta el 16 de febrero estamos acá estamos en la colonia Contame ¿Cómo lo viven los padres? Porque traerlos acá ellos los ven divertidos y ellos también la pasan bien cuando la vienen a buscar Por suerte los papás participan mucho con la colonia mañana tenemos la carmes que con todas las actividades que hacemos vienen los padres y pasan en la tarde con nosotros con todos los juegos viendo todas las cosas que hacen los chicos Contame ¿Hay vacantes disponibles todavía? Y segundo ¿La dirección? Hay vacantes estamos por Perón es Perón 4.350 y si no Jorge Ñueri 1.105 Muchísimas gracias por recibirnos y te dejamos que sigas en esta hermosa tarea Muchas gracias Saludos Y aprovechamos para saludar a la familia Barbugio El papá de este chico fue directivo del club atlético italiano bueno ya no lo tenemos aquí pero en el corazón siempre está presente Vamos a recordar que tras la pausa tenemos el consultorio inmobiliario aquellos que estén expectantes acerca de algunas inquietudes la gente hace preguntas y Augusto Zunino responde a las mismas Nosotros ahora sí como lo dije anteriormente vamos a una pausa comercial y luego continuamos con noticias de la región vamos a ver vamos a ver Yamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola. Con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamanil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de Aberturas Mateo. Fábrica de Aberturas Mateo. TodoMuebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living, con diseños propios y medidas acorde a su necesidad. ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acercate a TodoMuebles donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio. TodoMuebles, Avenida Presidente Perón, 4268, esquina Castro Barros, José C. Paz. Nuestros muebles, nuestros muebles en tu casa. Baterías Liva. Baterías Liva, 35 años a su servicio. Nos dedicamos a la venta de baterías de todo tipo, garantizadas y con control de calidad. Baterías Liva, reforzadas para máquinas vigales, camiones, colectivos y automóviles. Nuestras primeras marcas son Liva, Moura y Willard. Encuéntrenos en Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros de cruce. Contamos con envío a domicilio, baterías Liva. Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos, 52, esquina Potosí, José C. Paz. MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel. Avenida Presidente Perón, 1939. 939 Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswitz. Unión de la Iglesia 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 de la Ig Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi nombre es Augusto Zunino y arrancamos con algunas de las consultas que nos hicieron los televidentes. Alicia desde Bellavista pregunta, vivo en un barrio cerrado donde las expensas subieron un 50%. ¿Hay barrios cerrados con menos expensas o sin ellas? Bueno, la respuesta a esa pregunta, si hoy por hoy las expensas de los barrios cerrados, como todo, han subido entre un 50% y un 70% y es probable que continúen en la suba de las expensas. Y comentarles de que sí, hoy por hoy hay barricitos con portón cerrado, por ahí no tengan los mismos amenities que un barrio cerrado, pero decirles que hoy las expensas se pueden reducir y hoy hay barricitos con portón cerrado en Bellavista, en una muy buena ubicación, entre 10.000 a 20.000 pesos, con un administrador y demás. Así que hoy por hoy tienen la posibilidad de ir a barrios con expensas mínimas o bajas. Luciano de San Miguel pregunta, soy propietario de un departamento de tres ambientes que venía alquilando, pero ahora lo quisiera vender. ¿Es buen momento? No sé cuál es la respuesta de Luciano. La realidad es que hoy no sé cuál es el apuro que tengas para vender. Como les comento siempre, hoy estamos en un mercado recesivo. ¿Qué quiere decir? Las propiedades cada dos o tres meses están teniendo una baja en dólares. Hoy por hoy, dentro de los últimos seis meses o el interanual, nos está dando que las propiedades han bajado entre un 30 a un 40% en dólares. Entonces, hoy por hoy, no sé cuál es la necesidad de Luciano, pero comentarles de que yo esperaría un poquito para vender, más que nada para ver qué pasa, porque hoy no le van a pagar el inmueble lo que vale realmente, o lo que en el mercado hoy, al tener un montón de competencias, por ejemplo, de departamentos en gran demanda, la venta y demás, hoy por hoy se puede decir que no es un gran momento para vender, porque no van a pagar lo que vale realmente su propiedad. Esperaría un poco. Matías de Bellavista pregunta, ¿qué disponibilidad de locales comerciales hay en Bellavista y desde qué precios parten? Bueno, Matías, en Bellavista sí, actualmente la inmobiliaria tiene varios locales, oficinas, departamentos para poder alquilar, y con respecto a los locales, todos los meses estamos teniendo variedad de locales que ingresan y que se alquilan enseguida. ¿Qué quiere decir? Local que se alquila, tengan mucha precisión y estén atentos porque se alquila dentro de las 24 y 48 horas. Hoy por hoy tenemos un local enfrente de la estación de Bellavista que ronda entre los 500 y 600 mil pesos, y pueden haber locales de entre 300, 200, 250 mil pesos para poder alquilar. Una vez que firman en contrato y demás, es muy importante asesorarse con un inmobiliaria de confianza para poder cerrar un buen negocio. Bueno, esto fue el consultor inmobiliario. Para cualquier otra consulta, en el QR que aparece en la pantalla, se comunica directamente con nuestro equipo comercial o si no, nuestra línea telefónica, el 4451-7260 o en cualquiera de nuestras redes. Muy bien, continuamos en noticias de la región tras el consultorio inmobiliario. Y tenemos que ir a un llamado de atención, un reclamo de un barrio, en este caso Ciudad Santa María, del distrito de San Miguel. Una mala instalación de una rejilla de boca de tormenta provoca algunas irregularidades. En este caso, llamaron al 11-7007 los vecinos, 77-77, y claro, porque un hombre yendo en bicicleta prácticamente no solo se cayó, sino que se lastimó debido a esta rejilla en la calle Las Malvinas, esquina El Sonda. Nosotros pudimos hablar con un vecino que nos hablaba acerca de esta preocupación. Bien, la gente llamó al 11-7007-7777 para charlar con nosotros. Hoy está Víctor que nos va a contar una situación que se vive acá en el barrio. ¿Dónde estamos ubicados? En el Sonda y Malvinas. Contame un poquito, ¿qué fue lo que pasó hace poco? Mira, acá en esa rejilla que recién firmó acá tu compañero, la vez pasada venía un hombre con la bicicleta, hace dos días. Se le incrustó la bicicleta ahí en la rejilla esa y voló. ¿Cayó? ¿La rueda cayó dentro de la rejilla? Dentro de la rejilla, claro, porque la abertura es muy grande. Es decir, teóricamente la tienen que dar vuelta, ¿viste? Porque está puesta derecha así. En el sentido de circulaciones. Exactamente. Tiene que estar al revés. Tiene que estar puesta cruzada, vamos a decir. ¿Qué pasó al señor que se cayó? Mira, no le pasó nada. No se golpeó la cabeza de casualidad. Inclusive, ¿viste? Se levantó dolorido. Quisimos llamar a una ambulancia. Y dice, no, 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 estoy bien. Y agarró con la bicicleta, se sentó por allá. ¿Viste? Y bueno. ¿La bicicleta quedó arruinada? No, no, no le pasó nada. Porque, viste, al hundirse la rueda... Sí, frenó de golpe. No, la bicicleta voló. Sin qué, y el hombre voló, viste. La rueda quedó enganchada ahí en el... Ahora, si esto pasó una vez, el temor es que le va a hacer a los chicos también, porque hay una escuela muy cercana. Exactamente. Tenemos tres escuelas acá. Tenemos dos acá y la otra que está por Sarmiento. ¿Te imaginas que una criatura llega a incrustarse ahí? O el piecito. O el pie, lo que sea. Pero más peligro es la bicicleta, viste, con las criaturas. Tengo en cuenta que también hay mucha gente que lleva los carritos del bebé, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Que yo a veces las veo, viste, y le digo, no, señora, no ande por ahí. Le digo, pues tenga cuidado, viste, porque es embromado. Y la gente a veces no se da cuenta. ¿Cuánto hace que está esa rejilla ahí? Hace una pierna. Creo que lo pusieron donde quisieron el asfalto. Mira, con eso te digo todo. Lo que necesitarían es que o la pongan en el sentido contrario o achiquen la abertura. O la tapen. ¿Me entendés? Porque yo ya me hice el reclamo a la municipalidad. ¿Qué le dijeron? El número de reclamo. ¿Para qué quiero el número de reclamo? Quiero que lo reparen. Pero te cansás de llamar y reclamo, el número de reclamo, el número de reclamo, el número de reclamo. Y te digo, ayer estuve casi 40 minutos esperando que me atiendan en el 0800 de Atención al Vecino. ¿Me entendés? Y eso te da, te molesta, viste, porque uno está reclamando para que no pase una cosa mayor. Recuérdeme la calle, por último. El Sonda y Malvinas. Noticias de la región, usted lo sabe, 11-7007-7777. Así hicieron estos vecinos, claro, como lo explicaba el hombre muy claramente. Pusieron la rejilla en el mismo sentido de la calle. Y tendrían que haberla puesta de forma atravesada, para que cuando vengan en bicicleta o en moto o demás no tengan algún problema. Vamos a ir a noticias en formato breve y en placas. Distrito de Luján. Persecución y detención. Un menor de 15 años fue perseguido y aprehendido por la policía tras un robo. La víctima de 45 años realizó el llamado al 911. Y dijo que dos sujetos entraron a su vivienda cuando ella no se encontraba y le sustrajeron un cargador de baterías. El menor poseía paradero activo desde el 21 de noviembre, ya que es investigado por varios hechos bajo la modalidad escruche. Y otro tema también preocupante para el vehículo de la gente que tiene que salir de vacaciones. En este caso hablábamos hace rato sobre el aire acondicionado. Y ahora tenemos que hablar de algunos tips para el cuidado del motor. El cambio de aceite en promedio está entre 54 y 70 mil pesos, más los filtros. Nosotros pudimos charlar con especialistas en la materia que también asesoran acerca de este tema. El cambio de aceite es esencial, es la vida del motor. Es fundamental. La verdad, bueno, depende de los aceites, va a depender el cambio de aceite. Tenés aceites de 8 mil kilómetros, 10 mil kilómetros y ya los sintéticos de 15 mil. No hay que perderle la vista, ¿no? En ese sentido. Nunca tenés que perder la vista, nunca. ¿Cambia la viscosidad? ¿Nos va dando pequeños alertas el aceite? Cambia la viscosidad y sobre todo hay que tener atención al filtro de aire. Porque a veces los aceites te forman barro y uno le echa la culpa al aceite. Y sin embargo no se dio cuenta que en 15 mil kilómetros, por lo menos en la mitad, no le cambió el filtro de aire. Toda la tierra que pasa al motor o a las camisas. Imaginate vos, aceite y polvo forma barro. Es un trato importantísimo que mucha gente lo desconoce, sin duda. Muchísima gente lo desconoce. Pero siempre, siempre, es más, yo a veces le digo a la gente, antes que el filtro de aceite, antes que el filtro de aceite, si no tenés plata para cambiarlo, digamos, no te da el presupuesto, cambiale el filtro de aire. Bueno, buen dato. El filtro de aire es fundamental. Bueno, digo, también los distintos filtros que lleva el auto, ¿no? Nafta, o sea, todos los filtros que están dentro del auto. Claro, por ejemplo, el de Nafta vale puede ser un plazo de 30 mil kilómetros. Ya no es tanto el problema. El filtro de habitáculo, muchos lo cambian en verano, pero en realidad dura 6 meses. O sea, en invierno lo tenés que cambiar. Porque no solamente te sirve para el aire acondicionado, sino que te sirve para la calefacción y para todo tipo de aire que va dentro del habitáculo. Buen dato. Permiso hablar contigo. Me decís, bueno, contanos un poquito. Hay muchos efectos que el auto produce que a veces se conocen y a veces se desconocen. Por ejemplo, el agua que baja, ¿no?, en ese tanquecito. ¿A qué se debe? Y eso es normal. Eso, a medida que vos vas usando el aire acondicionado, se va bajando un poquito de nivel, ¿no? Siempre y cuando medio litro, ¿entendés? Estamos hablando del líquido refrigerante. Estamos hablando del líquido refrigerante. Si vos usás mucho el aire acondicionado, es normal que te baje un poquito, ¿entendés? Ahora, si sigue bajando, tenés una pérdida. Si sigue bajando, puede ser que tengas una pérdida. Pero eso lo tenés que ir controlando. Le tenés que ir agregando un poquito de agua. Ahora, si vos ves que baja después del mínimo, es porque tenés una pérdida. Volviendo al tema que hablábamos con tus compañeros recién. Un cambio de aceite promedio para un auto estándar, ¿cuándo está? Y para el promedio está poner 54.000 en efectivo. Porque si estamos hablando de otro tipo de tarjeta o débito, bueno, ya tenemos que hablar del precio de lista, ¿no? Decime, y los filtros que hablábamos recién, por ejemplo, un filtro de nafta, un filtro de aire, un filtro de habitáculo. Y ponerle el de nafta, te puede llegar a salir 9.000 pesos. Uno económico muy bueno que traemos nosotros. 7.000 pesos el de habitáculo, 8.000 el de aceite, 7.000 el de aire, depende del modelo de los autos. ¿Se puede cambiar en el momento? Se puede cambiar en el momento, sí, eso se cambia en el momento. Y también nos ocupamos en noticias de la región de los taxistas. En este caso, jornadas de más de 12 horas, poco trabajo y competencia desleal de las aplicaciones actualmente. Por ejemplo, está entre 550 y 600 pesos la bajada de bandera y 50 pesos la ficha cada 120 metros. Nosotros pudimos charlar con uno de ellos que profundizaba acerca de esta situación. Bien, nos encontramos con Sebastián en la parada número 2 de Taxi de San Miguel. Primero, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo está el tema entre ustedes, no? Entre tu rubro, el taxista. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Y la verdad que difícil. Está costando bastante. El último mes se ha complicado muchísimo por el hecho de los aumentos, sobre todo en el combustible. Tenemos aumentos en el transcurso de los últimos 45 días hasta casi un 100%. ¿Cuánto tiene usted la bajada de bandera? Nosotros tenemos a 550 pesos la bajada de bandera y 50 pesos la ficha cada 120 metros. Están justamente haciendo un esfuerzo por no aumentar, ¿no? Y no, costó muchísimo porque normalmente a través de la municipalidad hacemos los aumentos en diciembre y bueno, tuvimos que absorber un poco, pero la verdad que la demanda ha bajado mucho y sobre todo no es una necesidad primaria, es una necesidad que quedamos en sexto, octavo, noveno. ¿Cuántas horas por día pasan ustedes arriba del auto? Y dependiendo el día, normalmente es una base de 12 horas, algunos 14. Y bueno, es un esfuerzo que la verdad que nos está costando muchísimo. La pregunta es, ¿alcanza? No, no, no alcanza, no alcanza porque vos lo que trabajas en un día no te alcanza para un parche que te sale 5.000 pesos, para un cambio de bujía y cable que te sale 55.000 pesos, ni te digo un par de discos o un embrague o lo que fuese, ¿no? A ver si los viajes están saliendo, ¿hay viajes cortos, los viajes largos siguen existiendo? Viajes largos no existen más, hace mucho tiempo, lo que sea un viaje a capital o viaje, no sé, Escobar, Pilar, Luján, que antes era una base, hace años que no existe, y eso también repercute mucho en el bolsillo porque eran viajes importantes donde acomodaba un día de trabajo. Ahora decís, ¿me sienten que hay una competencia desleal con las aplicaciones? Sí, total, absolutamente. Como verás, ustedes lo pueden ver, todos los autos tienen su oblea, todos los autos están habilitados, cumple con la reglamentación, nosotros tenemos que tener registro profesional, de lo cual nos ocupa de tener un año de vigencia nada más, todos los años tenemos que renovar, tenemos que hacer la BTV cada 6 meses, tenemos que tener libreta sanitaria, fumigar el vehículo, y eso también implica muchísimo en el costo día a día. Por último, ¿sentís que es el peor momento, digo, en tu historia de taxista? No, hubo uno peor, lamentablemente fue cuando apareció el Uber, en el 2019 fue el peor año cuando apareció la aplicación. La verdad que hoy está muy, muy, muy difícil, cuesta muchísimo juntar el mango, pero después que apareció la aplicación nos tiraron al piso. Muy bien, tenemos que ir a una pausa comercial, pero antes les voy a recordar que tras la misma viene el espacio de los jubilados, con la doctora Gabriela Barrientos, quien hoy va a asesorar acerca de quiénes pueden acceder a un beneficio previsional. Es importante todo esto, que escuche muy bien, atentamente, para que la gente tenga claro el panorama, porque hay mucha gente que por ahí no saben a qué beneficios, cuántos beneficios hay y demás. La doctora Gabriela Barrientos, tras la próxima pausa, enseguida volvemos a Noticias de la Región. Noticias de la Región. Noticias de la Región. Noticias de la Región. ¡Gracias por ver el video! 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 o no, puede acceder a su jubilación por invalidez, retiro transitorio por invalidez se llama, pero para que ustedes entiendan, o más conocido como jubilación por invalidez, no hace falta tener una edad determinada ni tampoco hace falta tener una cantidad de aportes determinados. Vamos después con más detalle a explicarles en cada programa. Luego está la jubilación por ceguera, que toda persona que haya estado trabajando con esta disminución visual, se jubila a los 45 años o 20 años de aportes, lo que suceda primero. Después existen otros régimenes especiales que también deben conocer algunos, como es el régimen de docentes, como es el régimen de la construcción. Ustedes saben, seguramente los docentes saben que se jubilan entre los 55 o 57 años de edad. La construcción entre los 55 y los 60 con 25 años de aporte. Los trabajadores rurales se jubilan con 57 años de edad y 25 de aportes. Los choferes con 55 de edad y 30 de aportes. Estos son todos casos de jubilaciones por régimen especial. Así que, bueno, un poco eso es todo el universo de trámites que pueden solicitarse y quiénes pueden acceder a un beneficio previsional. Muy bien, le vamos a dar también a saludar a nuestra periodista y productora Romina Mori, quien le va a hacer un par de preguntas a la doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Gabriela y Marcelo. Gaby, hoy mandaron una consulta, te la leo. Dice, Hola, soy María de San Miguel, quedé viuda hace dos meses, nunca me casé, puedo tramitar la pensión, mi marido era jubilado. ¿Recordame el nombre de la señora? María. María. María, sí podés tramitar tu pensión. Hay algunos requisitos que te exige el ANSES y que exige la ley. Sí, son varios. Esta señora me dijiste que no estaba casada. No, que no estaba casada y que el marido era jubilado. El marido era jubilado, con lo cual lo que tenés que hacer es una pensión derivada. Pero para esto vas a tener que acreditar, como no estabas casada, vas a tener que acreditar la convivencia. Uno de los requisitos fundamentales es que en tu DNI figure el mismo domicilio que figura como domicilio en la partida de función de tu esposo. Vas a tener que acreditar si tenías hijos en común, esa es otra prueba. Vas a tener que acreditar que al momento del fallecimiento estaban conviviendo. Esto es un requisito fundamental para que te otorguen el beneficio. Pero después perfectamente vas a poder acceder a la pensión. Otra de las consultas que te mandaron en el día de hoy es, soy Alberto de Barrio Sarmiento. Tengo 65 años, trabajé toda mi vida, pero solo tengo aportado 15 años. Alberto, sí, como recién les contaba, toda persona que tenga 65 años, no importa la cantidad de años de aporte que tenga, puede acceder al beneficio de la PUAM, o habría que ver en el caso de Alberto si se puede comprar, depende cuándo haya tenido estos 15 años de aportes, veremos si se le puede acceder a una moratoria y pedir una jubilación ordinaria. ¿En qué se diferencia una jubilación ordinaria de una PUAM? La PUAM, si esta persona fallece, no se la puede dejar al cónyuge y no tiene los beneficios de una jubilación ordinaria. Por eso es distinto una jubilación ordinaria si se puede acceder al beneficio con una moratoria, o, bueno, en el peor de los casos, una PUAM, Alberto, vas a poder sacar. Así que jubilarte, te vas a jubilar así tengas 15 años. Muy bien, doctora, la verdad, muchísimas gracias. Romina también, gracias. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, van a estar seguramente todos los programas para aclararle muchas cosas a los abuelos. Hoy tuvimos llamados, y esto es bueno. Bueno, usted sabe, nuestras vías de comunicación, 11-70-07-7777. Usted llama o deja un audio, mire, tengo esta inquietud, tengo tantos años de aporte, me está faltando algo, dígame usted. Bueno, cualquier asesoramiento que tenga relación con los jubilados, la doctora Gabriela Barrientos. Bueno, vamos a continuar con Noticias de la Región. Recordamos que hoy, casi al final, tenemos el espacio de nuestro analista de mercado. También recordamos que es el profesional Gustavo Giacomo, quien, por ejemplo, entre otras cosas, tiene a su cargo la elaboración del REM, que es un relevamiento de expectativas de mercado. Entre otras cosas, y también, por qué no decirlo así, desarrolló un programa de educación financiera para estudiantes de oficios. Bueno, una variada gama de conocimientos, además, también como profesor de la Universidad Austral. Y, bueno, todo un conocimiento que he puesto al servicio de ustedes vía Noticias de la Región. Hablando de esto, también tenemos que ir a la próxima nota, específicamente en Muñiz, cuidados a la hora de entrenar. Hay rutinas para todas las edades para combatir el sedentarismo con responsabilidad. Hay que hidratarse todo el tiempo. Esto nos lo explica un especialista en la materia. Hay gente de vacaciones, hay gente que tiene mucho tiempo libre y decide invertirlo en su salud y en su cuerpo. ¿Esto es así? Sí, ahora en vacaciones, generalmente la gente, bueno, al estar con tiempo, con tanto tiempo, la verdad que está bueno. Es una buena manera de priorizarse, de cuidarse. Cosa que, nada, que hoy en día la salud es lo más importante. Hace tres años hubo una pandemia y yo creo que fue como el motor de mucha gente para, bueno, empezar a entrenar, empezar a moverse, empezar a interesarse en todo lo que es el mundo del gimnasio y todo. A ver, cuéntame, bueno, y precisamente el verano por ahí también hace que las altas temperaturas se tenga que entrenar de una manera distinta? Y sí, claro. Generalmente el cuerpo tiene otra condición, por así decirlo, al entrenamiento con el invierno. Generalmente en el verano se transpira más, se suda más, puede llegar también a bajar mucho más, por así decirlo, la presión del cuerpo. ¿Se cambian las rutinas de entrenamiento? Sí, se intenta entrenar menos intensidad, buscar, estar tranquilo y no matarse tanto, por así decirlo. ¿A qué le recomendarías a una persona que es sedentaria, que decidió dar este primer paso? ¿Cómo comenzaría? Y no, que venga, que empiece a entrenar, que se hidrate bien siempre, que siempre en la calle con una botella de agua, con una toalla para secarse. Hablábamos de las rutinas, digo, ¿cada persona, cada edad tiene una propia? Sí, en realidad lo que variaría más sería la intensidad que puede meter cada persona, ¿sí? Por ahí una persona de 60 años y un chico de 15 pueden hacer lo mismo, pero el chico por ahí se puede llegar a exigir un poco más. Eso sería la diferencia más grande. Hablábamos de la hidratación, pero también la alimentación es importante, ¿no? Sí, obvio, la alimentación, desayunar siempre antes de comer algo, ¿sí? Aunque sea una hora, dos horas antes de entrenar, comer algo, eso es básicamente lo más importante siempre. A ver, ¿cuánto puede llegar a llevar en tiempo, no, en una sesión? Y las rutinas generalmente son entre una hora, dos horas, generalmente una hora, hora y media, ¿sí? Esa es la idea, no estar tanto tiempo, sí, porque tampoco es bueno. Es venir a estar un rato, despejarse e irse. Y como les había adelantado entonces, tras la pausa vamos a tener al profesional, ¿eh? En la materia estoy hablando de Gustavo Giacomo, analista de mercado, hablándonos sobre la economía de bolsillo. Ahora sí, señor director, una pausa y luego retornamos con más noticias de la región. Todo Muebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living, con diseños propios y medidas acorde a su necesidad. ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acercate a Todo Muebles, donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio. Todo Muebles, Avenida Presidente Perón, 4268, esquina Castro Barros, José C. Paz. Nuestros muebles en tu casa. El Vesuvio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. El Vesuvio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes. Frente a la plaza de José C. Paz. La plaza de José C. Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En obra, encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Botts, o comunicate al 11-2692-1214. Fábrica de Aberturas Mateo. Presidente Perón, 1939. Olivos, Entre Ríos, 1.351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches. Un programa más de Economía de Bolsillo. Lo que tenés que saber sobre la economía real. Economía de Bolsillo, que sale por la señal del canal provincial de Telerred, de 20 a 20, 30 horas. Es el primer compacto de Noticias Económicas que tiene que ver con la economía de todos los días. Como digo siempre, la de Bolsillo, la real. Mi nombre es Gustavo Giacomo y ya comenzamos con los anticipos para después meternos de lleno en los temas que le preparamos para ustedes. Uno de los temas sin duda tiene que ver con los billetes que se van a emitir nuevamente. Debido a la inflación que es alta en la Argentina, recordemos para todos aquellos que no están tan al tanto, la inflación de la Argentina fue el 211%. Por lo tanto, los billetes cada vez tienen menos poder adquisitivo y cada vez para realizar alguna operación, alguna compra, se necesitan muchos más billetes. Así que vamos a hablar del billete de 10.000 pesos y el billete de 20.000 pesos y todos los pasos que tiene que pasar un billete para que realmente después llegue a circulación como moneda de curso legal. El otro tema tiene que ver con el Bitcoin y es el primer contrato que se hace de alquiler. Si bien anteriormente se habían hecho contratos de compra de departamentos, ahora la novedad tiene que ver que la primera vez, y esto se hizo en la ciudad de Rosario, así que después durante el programa vamos a dar mucho más detalles sobre este tema, es la primera vez, como dije anteriormente, que con Bitcoin se puede pagar un alquiler de un departamento. Realmente fue una noticia importante porque, insisto en este concepto, es la primera vez que se hace una operación de este tipo. Después vamos a contar los detalles de cómo fue esa operación financiera. El otro de los temas tiene que ver con las gaseosas y acá también tiene que ver con la inflación. Como verán los temas, de alguna manera, como son de economía de bolsillo y como son de economía de todos los días, tienen que ver con la inflación, porque la inflación es lo que pega directamente en el bolsillo de todas las personas. Por lo tanto, el tema de Coca-Cola, que es lo que vamos a tratar hoy, es decir, la gente comenzó, en un estudio de comportamiento, comenzó a tomar menos Coca-Cola y a irse a segundas o terceras marcas. Ahora dirán, ¿por qué trajo este tema? Bueno, porque Argentina es el país que más Coca-Cola consume y cuando medimos el país, Córdoba, debido a su ferné con Coca, que nace ahí, es la provincia que más Coca-Cola también consume. Pero después vamos a dar más detalles sobre este tema y ahora nos metemos en lo que tiene que ver con el último tema y hablamos de la dolarización. Este es un tema polémico, así que vamos a hablar de qué pasaría si se dolariza la economía, cómo estaría la economía, pero siendo lo más sencillo posible, no nada de datos técnicos, sino para que entienda la gente lo que significaría una dolarización en la Argentina. Ya que hicimos los anticipos de los temas que vamos a tener durante el programa, vamos a comenzar por el primero, que tiene que ver con el billete de 10.000 y 20.000 pesos que van a entrar en circulación, yo creo que entre 6 o 7 meses, no antes. ¿Por qué? Porque para que salga un billete, digamos, a la calle y sea de circulación legal, tiene que pasar varios procesos. Lo que se inició en este momento, por eso es la noticia que el Banco Central autorizó, es solamente la firma de un papel del presidente del Banco Central y del presidente de la Nación y el presidente de la Casa de Moneda y demás, pero todavía no están los procedimientos legales que se necesitan para que la moneda de circulación legal esté en manos de todos los argentinos. Inclusive ustedes saben que el billete de 2.000 todavía hay pocos, ¿no? Y se anunció en febrero del año pasado, por eso lo que tiene que pasar son varias pruebas de seguridad y muchas veces se cambian elementos de seguridad cuando se certifica, mediante distintos controles que hace el Banco Central, que el papel moneda o la misión de los papeles de prueba no cumplen con la seguridad suficiente. Los papeles tienen que tener muchísima seguridad y cada vez la ciencia aporta mayores elementos para que los billetes cada vez sean menos falsificables, ¿no? Es decir, cada vez se hace muy difícil falsificar billetes, es por eso que lo que hace el Banco Central es de esperar 6 o 7 meses hasta que se hagan todos los controles. Este billete va a pertenecer a la familia de héroes y heroínas en la Argentina que ha cambiado a partir del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri se emitieron billetes también, pero con animales. Recordemos que, por ejemplo, el de 1.000 pesos actualmente tiene un hornero y el de 500 pesos tiene el chaguareté. Bueno, eso ha cambiado y la familia, como se denomina a las distintas nominaciones de moneda de circulación legal que tenemos los argentinos, se va a llamar héroes y heroínas de la patria. Por eso, en el billete de 10.000 pesos va a estar Alberti y lo anoté porque, para no confundirme, María Remedios del Valle y Belgrano van a estar en el billete de 10.000 pesos y en el de 20.000 pesos va a estar Alberti, esos van a ser los próceres que van a estar en la moneda de circulación legal, yo creo que a partir de 6, 7 meses tendrá una circulación en las manos de todos los argentinos. Como para cerrar este tema, insisto en este concepto, la idea de crear nuevos billetes de alta denominación tiene que ver con eso, en decir, con que la inflación es muy alta, entonces cada vez se necesitan más papeles para hacer operaciones cada vez más bajas. Es por eso que se va a poner en circulación este billete, como dije anteriormente, el de 10.000 y el de 20.000 pesos. Entonces, pasamos al otro tema, que sin duda es uno de los temas dentro de la economía lo que se denomina de color, porque es la primera vez en la Argentina que se va a alquilar un departamento, o sea que se realizó una operación de alquiler de un departamento en la ciudad de Rosario a través de un pago con Bitcoin. Eso es lo que estaban negociando hace semanas atrás y hoy finalmente se realizó este tipo de operación. Las criptomonedas, a pesar de que a lo mejor muchos desconocen y muchos tienen desconfianza, si bien es un número pequeño, obviamente quienes operan con criptomonedas, cada vez hay más personas y muchas personas jóvenes ya comienzan a tener Wallet o billeteras virtuales en los cuales se ha también detectado que han comprado inclusive hasta una pizza, por ejemplo. con partes de un Bitcoin. Por lo tanto, esta noticia es realmente importante y esto impulsa cada vez más las transacciones a través de criptomonedas. Hasta ahora, la única referencia que había de la criptomoneda era que, por ejemplo, se habían comprado propiedades, pero nunca un alquiler. El Bitcoin, en este momento, cotiza algo así como 30.000 dólares, pero el alquiler se va a pagar con un porcentaje de lo que es esos 30.000 dólares. Por lo tanto, la transacción va a ser normal. Cada uno tiene una billetera virtual que se utiliza para las transferencias con criptomonedas, por lo tanto, le pasará un porcentaje de ese Bitcoin a la billetera de la persona que le alquiló este departamento. Pero es muy importante destacarlo para el desarrollo de las criptomonedas, a pesar de que, obviamente, hay muchísima gente que todavía no tiene demasiada confianza. En este caso, el Bitcoin es el más conocido, pero hay como 25 monedas distintas. Hay otras que están, por ejemplo, con referencia del dólar, que se llaman Oncoin, pero en este caso específico es realmente importante, al menos, que se pueda alquilar un departamento simplemente a través de una transacción de Bitcoin. Se habla que, por ejemplo, en Estados Unidos hay varias operaciones de este tipo. Es mucho más normal en otros países, pero en la Argentina llamó mucho la atención, por eso tiene que ver con la economía real, con la economía de bolsillos, ya que se pudo alquilar, ¿no?, un departamento con un Bitcoin. Pasamos a otro tema que tiene que ver con las gaseosas, como dijimos en el anticipo, y este tema también es un poco el color de la economía. Y hablamos de que Argentina es el país que más consume en Latinoamérica Coca-Cola, digamos. O sea, por eso es la noticia, ¿no?, porque es el país de mayor consumo de esa bebida gaseosa, que si bien debido a las distintas normativas en este momento, y a pesar del conocimiento que tienen prácticamente todos de lo mal que produce tomar gaseosas, no esta gaseosa, sino la diferente gaseosa, la gente aún sigue tomando ese tipo de gaseosa, por eso lo que planteaba era que la gente, a pesar del precio, la sigue comprando, la inflación la hizo disparar, bueno, el precio de la gaseosa cola se ha disparado muchísimo, por lo tanto la gente comenzó a tomar segundas marcas o terceras marcas, que son muy conocidas, ¿no? Inclusive muchos dicen que hasta el gusto es parecido y demás. Y en este caso específico nos llamó mucho la atención cuando estamos armando este tema para contárselos a ustedes a través de la pantalla del canal provincial, era que Córdoba es el país, perdón, la provincia que más consume gaseosa, ¿no? Es decir, dentro de Latinoamérica, Argentina es el mayor consumidor de este tipo de gaseosa, y cuando dividimos qué provincias, por ejemplo, son las que mayor consume y es Córdoba, entonces dijimos, bueno, ¿por qué? Tampoco había que hacer demasiada investigación, ¿no? Sino que Córdoba también es una de las provincias que consume más fernet, también hay otro detalle, ¿no? Los cordobeses de alguna manera el fernet con cola nace en Córdoba y esto hace de que existen ofertas directamente, combos entre el fernet y la gaseosa en Córdoba para tratar de vender ese tipo de producto, porque en Córdoba, si bien obviamente que se toma gaseosa sin fernet, la mayoría lo utiliza para tomar fernet, por eso el precio ha subido muchísimo y ha escalado las segundas marcas o terzas marcas en Córdoba como para que sigan tomando fernet con cola a un precio mucho más barato de lo que está la gaseosa. O sea, la gaseosa por efecto de los componentes que tiene, el precio, bueno, se ha disparado muchísimo, eso lo vemos todos, digamos, todos los productos se han disparado y en el caso específico la Coca-Cola se ha disparado muchísimo. Por eso el dato de color, del color de la economía, era que, bueno, Argentina es un consumidor importante a pesar de que hay enormes campañas, más que nada para los chicos, de no dar gaseosas por lo mal que produce, ¿no? Y comenzar a aguas saborizadas o agua mineral y ser mucho más adulable en lo que tiene que ver con tomar líquidos. Vamos al último tema para después ya ir cerrando con las placas que tienen que ver con la agenda de la semana. Dólar, bueno, cerramos muy breve en lo que tiene que ver con el dólar. Es importante saber que la dolarización de la economía es algo que propuso mi ley. También es importante saber que todavía no hay nada de esto. Sí, muchos analistas sostienen que sigue la idea de mi ley de dolarizar, pero para todos aquellos argentinos que están mirando, digamos, como es en este caso los televidentes que nos están viendo, no hay nada, la noticia tenía que ver por esto de que decían que, bueno, Argentina iba a dolarizar y demás, por eso hubo una pequeña corrida en la compra de dólares, por eso se disparó el blue. Pero en este caso específico, lo que tiene que ver con el dólar, por ahora la economía seguirá, sus transacciones normales y seguirán negociando a través del peso argentino. Es por eso que te decía, anteriormente te conté, ¿no? Que va a haber dos nuevos billetes, uno de 10.000 y otro de 20.000 y por ahora, para estar tranquilos, no habrá dolarización en la Argentina. Pasamos a lo que tiene que ver, como para cerrar el programa, a las placas, que tiene que ver con la agenda que vamos a tener durante la semana que viene. Estos temas de agenda que uno siempre tiene en cuenta y a lo mejor es como que se pierden, son temas de agenda que lo vamos a ver ahora en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. La Cámara Laboral dictó otra cautelar para suspender el DNU de Milley. Recordemos que el DNU tiene 30 puntos y es uno de los documentos que firmó el presidente Milley, bueno, más controvertidos, ¿no? Bueno, ahora Javier Milley quiere irse del UNASUR, el bloque regional con fuerte perfil chavista. Bueno, hay que pensar que se quiere ir, todavía no lo ha hecho. Y en lo que tiene que ver con el dólar, otro tema de agenda para el fin de semana y la semana entrante, tiene que ver con el dólar. El gobierno elimina el impuesto país para alguna importancia es clave. El otro tema tiene que ver con el gobierno que rechazó peleas en el gabinete y dijo, no hay ni una sola interna, todo es un rumor. Esto pasa por, bueno, una entrevista que le hizo un medio del exterior a la vicepresidenta donde hablaban cosas de Milley y demás. Por último, como para cerrar lo que tiene que ver con la agenda del fin de semana y la semana entrante, hablamos de Milley que prometió dos tercios de la mejora, se verán en los próximos 15 años. Eso fue la placa que colocamos los temas más importantes de agenda para la semana. Vamos al cierre, como te dije anteriormente, mi nombre es Gustavo Giacomo. El programa se llama Economía del Bolsillo. Tiene que ver con la economía real, la economía de todos los días, la economía que habitualmente, en este caso específico, con los datos que tenemos, realmente no estamos demasiado bien. Por eso tratamos de tocar todos los temas que tienen que ver con el bolsillo, con la gente en particular. Te recuerdo que vamos todos los días, de lunes a viernes, de 20 a 30 horas, por la señal del canal provincial. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, estamos llegando al final de Noticias de la Región. Ahora tenemos que ir a una nota que tiene que ver con el estado de las rutas nacionales. Para ello, nosotros recurrimos a los choferes de micros de larga distancia, quienes son los que tienen la real dimensión del estado de las rutas. Bien, nos encontramos con uno de los choferes. ¿Cómo es tu nombre? José Luis. José Luis, gracias por hablar con nosotros. Bueno, contanos un poquito, temporada de vacaciones, donde más se trabaja, ¿cómo están las rutas? El estado calamitoso. Después, mucho tráfico, sí. Y viaja mucha gente, entre todos. ¿Está viajando mucha gente? Sí, sí, sí. Bueno, pese a la situación económica, eso. Sí, sí, viaja mucha gente. Salen llenos, digamos. En el servicio este que hacemos nosotros, que es Retiro Crespo, que por lo general viajan muchos estudiantes a Púlgar y a la Villa Libertad, que hay una... ¿Dónde queda Crespo? A Paraná, en Entre Ríos, 30 kilómetros. Hay una facultad adventista, o sea, muchos extranjeros van ahí. Por lo general, este servicio ahí viene completo. Las caras felices de los pasajeros, incomparables. Sí. Una vez que suben a tu micro, ya está, descansan. Sí, por lo general, sí. Bueno, ¿cómo ves las rutas vos como chofer, manejando siempre con cuidado? Digo, ¿cómo ves también a otros conductores, no? Por ahí muchos de los autos no tienen ni la más pálida idea, algunos. Salen, desastrosos, pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. Al momento, sí. ¿Cuántas horas de viaje tenés? Este, son, llegamos como a las 9 de la noche, a Crespo. Sí, sí. Siempre con el relevo de personal, van cambiando, descansando. Sí, sí, sí. Nosotros... Que tengas un excelente viaje, gracias por hablar con nosotros. Ustedes también, gracias que tengamos. Bien, vamos a hablar con otro de los choferes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está la ruta? Tranquila, muy, muy tranquila. Bueno, ¿hacia dónde te dirigís ahora? A Córdoba. Bueno, contame, ¿cómo ves esta temporada? ¿La ves distinta a otras anteriores? Y muy floja. ¿Sí? Muy floja, sí. ¿Salen completos los pasajes? No, no, y tampoco salimos... ¿Seguidos? O sea, sí, no, no, yo vengo de 4 o 10 a mi casa. Mirá hoy. Bueno, ¿cómo está la ruta? No, por ahora, tranquila. ¿El estado de las mismas, cómo está? Bien, a lo que hacemos nosotros, vamos bien. Bien, bien. ¿Realmente una situación difícil, crees vos, con respecto a otros años? La verdad es que sí, se siente. Se siente y se siente en todos los rubros, en todos los rubros. Espero que se mejore un poco. Muy bien, en una gentileza del semanario Actualidad de Moreno, nosotros pudimos charlar con el presidente del Club Defensores de Moreno, estoy hablando del señor Adolfo Montenegro, acerca de los festejos del centenario de dicha institución. Emocionante, realmente, estar en este momento y ser heredero de los que fundaron el club y heredero de los que trabajaron para este club, ¿no? Ahora, nosotros estamos trabajando también en función de lo que dejaron, estamos mejorando lo que hicieron. Realmente, muy, muy emocionados, realmente, de ser los que legamos todo este club. Bien, el Mariano Moreno, Club Biblioteca Mariano Moreno, es el primer club de Moreno. En el año 1923, el Club Mariano Moreno decide no tener más fútbol, por problemas que tenían en las hinchadas, por los dios que se armaban en los partidos. Ya en aquella época. Exactamente, ya en aquella época. O sea, ¿viste? No eran todos santos. Muy romántico todo, pero no eran... ¡Públicos visitantes! Claro, había un público visitante. Entonces, dice, bueno, no me voy a más fútbol, pero había mucha gente que decidió seguir con el fútbol. Pero para seguir con el fútbol tenía que formar un club. Entonces, bueno, decidieron formar el Club Defensores, y en enero, el 9 de enero del 24, a las 23 horas, 23.30 de la noche, firmaron el acta constitutiva del Club Defensores. Y bueno, realmente, financieramente estamos muy bien, económicamente estamos muy bien, institucionalmente estamos muy bien, y realmente no tenemos ningún tipo de deuda, los sueldos están al día, todos los gastos están bien. Estamos trabajando muy fuerte. ¿Y la pileta en esta época? No, la pileta, olvidate. La pileta, esta es un boom, con el calor, es un clásico. La pileta es un clásico. Fue el principio de todo, ¿no? La pileta fue clásico. Hablábamos de proyecciones. Digo, hoy se cumplen los 100 años. Sí. ¿Pero va a haber fiesta? Sí, sí, la fiesta va a ser el 10 de marzo. Por motivos vacacionales, no la hicimos hoy, ni la semana que viene, porque no hay gente. Pero el 10 de marzo, 10 horas, hacemos la fiesta para todos los asociados. Muy bien, desde aquí nuestro saludo a toda la institución, a los socios del Defensores de Moreno, que está cumpliendo 100 años de vida. ¿Quién lo va a creer? Pero bueno, es así. Vamos a tener que despedirnos. Sí, exactamente, señores, por la atención dispensada. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento, cuando la noticia así lo depare.